Inicia la serie de talleres sobre violencia, sus consecuencias y cómo actuar al respecto. Es la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, quien nos amplía la información al respecto. Hemos iniciado la jornada educativa en el municipio de Bonjas, en el Instituto Porco Operativa, donde nos está acompañando el Juzgado de Niñez, PGN, Policía Nacional Civil, Ministerio de Educación y nuestra Junta Municipal de Protección de Niñez y Adolescencia. Aproximadamente 500 estudiantes en este establecimiento educativo, donde estamos realizando las capacitaciones con una estrategia metodológica oportuna para niños, niñas y adolescentes del referido lugar. En este contexto, los temas que estamos abordando son prevención de violencia, ruta de denuncia, ley de protección de niñez y adolescencia, prevención de embarazos, entre otros temas importantes que consideramos que los jóvenes deben de conocer. Este lunes 7 sigue la jornada educativa con padres de familia sobre los mismos temas. Es importante abordar también con los padres de familia temas de derechos humanos que fortalecerán la comunicación y los patrones de crianza de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Bonjas. No estarán incluyendo padres de familia, docentes y alumnos a la vez. Bueno, son grupos diferentes que vamos a estar trabajando colateral, pero en efecto también vamos a coordinar los esfuerzos para que sean capacitados el cuerpo docente de este establecimiento. Hay un tema que es muy importante y no se ha tocado, licenciada, el tema de suicidios, que ha ido en aumento en los últimos años a nivel del departamento de Jalapa. Nosotros en el 2012 teníamos datos muy concretos sobre este tema que por supuesto afecta a nuestra sociedad y a su estructura. En ese año montamos una campaña por el derecho a la vida. Nosotros en este año estamos terminando esa planificación porque queremos nuevamente iniciar una campaña de sensibilización, de prevención para poder evitar los suicidios en el departamento de Jalapa. Reconocemos que este esfuerzo debería ser coordinado por el Ministerio de Salud en el departamento porque son ellos los responsables de trabajar. La salud mental de los jalapanecos y de las jalapanecas lamentablemente no se ha hecho y hemos solicitado informes donde la cobertura en el tema de salud mental es muy bajo para la población. Las capacitaciones y los esfuerzos no se suman a poder prevenir este tema en el departamento de Jalapa. Nosotros desde la instancia del Procurador de Derechos Humanos vamos a iniciar esta campaña y vamos a pedir la coordinación del área de salud que es el ente encargado para que nos acompañe en este proceso de trabajo y el esfuerzo que queremos hacer con varias organizaciones de sociedad civil para llegar a lo interno de los hogares y hablar sobre este tema tan sensible a la población. ¿Este tema no se podría incluir en estas capacitaciones que están iniciando? Bueno, de hecho es parte del abordaje que se realiza la Junta Municipal de Niñez y Adolescencia, también está desarrollando este tema como parte de la temática que se está desarrollando.